Mañana es la noche de Nochebuena, pasado será Navidad y qué mejor que en este día hablar de una de las obras que yo creo que marcaron y marcan mucho la Navidad todavía hoy. Me refiero a Cuento de Navidad, Canción de Navidad de Charles Dickens y qué mejor para hablar de este tema que el profesor Didac Llorens con el que ya hemos hablado de este autor en otras ocasiones. Bienvenido. Hola Isabel, encantado de haber venido a hablar sobre Dickens. El profesor Llorens es profesor de filología inglesa en nuestra universidad de la UNED, y esta época es muy conocida para él, me refiero a la época victoriana. Charles Dickens tiene una vida intensa, tiene una vida prolífica, tiene una vida a veces dramática y a veces también en la cumbre, por lo tanto sabe lo que es estar arriba y estar abajo. Es una vida muy especial, hasta para ser contada. ¿Y eso de alguna manera lo revierte en su manera de escribir? Sí, Charles Dickens es seguramente el novelista más conocido de la época victoriana, el gran novelista del siglo XIX en Gran Bretaña. Un autor que conoció un gran éxito, pero que tenía una extracción humilde y que por lo tanto tuvo siempre una gran conciencia social y fue muy sensible a toda la parte, digamos, más oscura de la revolución industrial, que se vendía como una historia de éxito, pero que por supuesto tenía su lado oscuro, como digo. Recordar simplemente que Charles Dickens pues tuvo que trabajar desde niño, porque a su padre le encarcelaron por deudas y él conoció lo que era una fábrica y lo que era el trabajo infantil y eso de alguna manera le marcó a lo largo de toda su vida. Canción de Navidad o cuento de Navidad lo escribió en diciembre del año 1843 y cuenta una historia que yo creo que todos conocemos. Es la historia de un hombre muy avaro y un hombre al que le pasan una serie de cosas en una noche. Sí, el personaje principal es Scrooge, que es, podríamos decir, un hombre de negocios o un comerciante. Un avaro, como dices tú, un capitalista también podríamos decir. También podríamos decir que vive muy amargado. El contexto, por supuesto, son las fiestas de Navidad que él rechaza, él se niega a celebrar y precisamente la noche de Nochebuena recibe la visita de cuatro fantasmas. El primero es el fantasma de Jacob Marley, que es su antiguo socio, que está muerto y que podríamos decir que es un alma en pena. Y es el primer fantasma que le visita para avisarle de que le visitarán tres fantasmas más a lo largo de la noche. Y efectivamente le visitan esos fantasmas, el fantasma del pasado, el fantasma del presente, hablaremos ahora de ello, y el fantasma del futuro. Durante una noche y en sueños pasa toda su vida, su vida pasada, pero también su vida presente y lo que le puede ocurrir en el futuro. Todo esto dentro de un contexto. Volveremos ahora enseguida a lo que es el cuento y a lo que es la canción de Navidad. Pero decir, como hemos comenzado diciendo, que se escribió en la época victoriana y en un momento en el que la Navidad, por un lado, estaba perdiendo sus tradiciones antiguas y, por otro lado, estaba importando algunas nuevas. Por ejemplo, en el palacio de la reina Victoria, el príncipe Alberto, se veían los árboles de Navidad que no eran una costumbre popular. Sí. Quizás antes del siglo XIX, la Navidad no se celebraba de una manera especial o digamos que no se celebraba tanto a nivel familiar o social como la celebramos hoy. Y la manera que tenemos hoy de celebrarla es herencia, en gran parte, de esa consolidación en el siglo XIX. Como tú decías, a eso contribuyó muchísimo la reina Victoria, con la imagen que querían proyectar de una familia feliz, con sus niños celebrando la Navidad, con su árbol de Navidad, que fue una introducción victoriana a través del marido alemán de la reina Victoria, el príncipe Alberto. Es también la época en la que se empiezan a hacer las cosas que hacemos hoy, pues a enviar postales de Navidad, a consumir dulces, a intercambiar regalos y todo eso es producto de la época victoriana. También la gran aportación de la novela de Dickens, de Cuento de Navidad, es, yo diría, la consolidación de lo que hoy llamamos el espíritu de la Navidad. El espíritu de la Navidad que efectivamente hoy, curiosamente, sigue, bien por otros medios, pero lo vemos en las redes sociales ahora, lo vemos en televisión, ese espíritu familiar en el que las familias se reúnen alrededor de una buena comida, se intercambian regalos, hay un árbol o un nacimiento en España o las dos cosas. Todo eso es curioso que nos parece que viene, o no sabemos de cuándo viene, bueno pues lo estamos conociendo ahora. Tuvo mucho que ver esta época victoriana que ha llegado hasta nuestros días, además esta sensación quizá de pérdida cuando falta un miembro de la familia o cuando está lejos por viaje u otra cosa, era una cosa que no se sentía probablemente antes de este siglo XIX. Yo creo que de esa manera no y deberíamos asociar ese espíritu de la Navidad a la caridad, la virtud de la caridad, que es lo que defiende el cuento de Navidad de Dickens y lo debemos asociar a lo que explicábamos al principio de la sensibilidad social de Dickens. Y esta obra de 1843 surge como reacción a un informe que se publicó unos meses antes de que Dickens empezara a escribir esta novela corta, el informe de una comisión del Parlamento británico que estudió la situación del trabajo infantil, de los niños que trabajaban pues en pequeños comercios, en fábricas, en las minas incluso. Y es un informe detalladísimo que impresionó profundamente a Dickens. Es verdad que él pensó a lo mejor hacer otro tipo de actividades para ayudar a estos niños, pero llegó a la conclusión que quizá escribiendo y denunciando, porque es una especie de denuncia, pues sería mejor. También es verdad que su situación personal de la que hay que hablar tenía varios hijos, estaba casado, él era un hombre ya de éxito, quiere decir que era conocido, pero en ese momento parece que sus ediciones de sus distintos libros estaban bajando en ventas y necesitaba algún tipo también de escrito pues que subiera a esas ventas. Todo esto se unió en un todo, por un lado esa idea de querer ayudar, pero por otro lado también su situación personal. Sí, se combinan las dos cosas. Por un lado, el deseo de Dickens de denunciar esa situación. Él primero pensó en escribir un texto político, un panfleto político, pero después optó por escribir un cuento, una novela corta también, como tú dices, seguramente por motivos comerciales, porque Dickens tenía también una visión comercial muy aguda. Él ya había escrito con respecto a la Navidad, no es su primer cuento navideño, escribe también otras cosas, sin embargo, este cuento, esta canción, y ahora veremos por qué le decimos canción, pues tiene bastante éxito, aunque tiene también distintos criterios, ¿no? Todo el mundo la pone estupendamente. Hay varios cuentos de Navidad de Dickens que después se reunieron, se publicaron juntos, como The Christmas Books. Son muy distintos, pero todos tienen en común pues esa presencia de lo sobrenatural desde un punto de vista que podríamos decir amable. Él la subtitula como un cuento de Navidad de fantasmas, pero esa presencia de lo sobrenatural no es terrorífica, sino que es amable o incluso podríamos decir que es una visión cómica. El cuento de Navidad fue un éxito muy grande, como tú decías, y por eso Dickens escribió también otros cuentos de ese estilo. Decir efectivamente que el título que conocemos en España, sobre todo como cuento de Navidad o canción de Navidad, es un título muchísimo más largo. Sí, él lo titula una canción de Navidad y añade en prosa, y después añade, como acabo de decir, un cuento de fantasmas de Navidad, o de Navidad de fantasmas, no recuerdo ahora exactamente. Estoy diciendo continuamente lo de cuento y lo de canción, y lo digo porque está estructurado en bloques que se llaman estrofas, en concreto en cinco. Sí, el título en inglés, como los oyentes quizás sabrán, es A Christmas Carol, un Christmas Carol en inglés es un villancico, ¿no? Y los capítulos, él no los llama capítulos, sino que los llama staves, como tú dices, estrofas, que pueden ser estrofas más de una canción que de un poema. En realidad busca esa analogía musical, seguramente para indicar que no es una novela convencional y para enfatizar ese aspecto, digamos, más popular. Hay una frase que el protagonista, Mr. Scrooge, dice habitualmente, lo dice a la gente por la calle, que es, no hay prisiones, no hay asilos. Dice eso cuando le piden caridad o le piden una ayuda, como diciendo, bueno, pues, o te vas a una prisión o te vas a un asilo, pero no me pidas a mí. Él tiene también, y es importante este personaje, un empleado, un empleado al que trata fatal, un empleado al que tiene una situación familiar, pues, de pobreza y también con un hijo enfermo, y que tiene también mucho que ver en la trama del cuento. Una de las escenas del principio de la novela es cuando dos señores se presentan en la oficina de Scrooge para pedirle limosnas para los pobres, dado el contexto de la Navidad, y él, pues, prácticamente los echa y les dice que los pobres pueden ir a las prisiones o pueden ir a las fábricas, que era, según las leyes de pobres victorianas, era donde los pobres debían ir a buscar una ayuda, ¿no? Ese sistema de las leyes de pobres se pervirtió porque los pobres que iban a solicitar ayuda eran explotados a cambio de esa ayuda. Se les hacía trabajar más. Y esa es una situación que también Dickens denunció en Oliver Twist, que es una de sus primeras novelas. El empleado de Scrooge es Bob Cratchit, que, como tú decías, tiene un hijo enfermo o minusválido, que es Tiny Tim. Y esa es una de las claves de la transformación de Scrooge. Primero, él se niega a ayudar a los pobres, se niega a celebrar la Navidad cuando le visita a su sobrino y le invita a celebrar la Navidad con él. Por ejemplo, no le da un día libre, el día de vacaciones de Navidad a su empleado. Y todo eso, como veremos al final de la novela, se revierte, cambia totalmente. Quería empezar precisamente por ahí, contando esto, porque es muy importante cómo luego esa transformación de cómo comienza a cómo también acaba el cuento. La verdad es que él se queda solo, y se queda solo, además, porque quiere quedarse solo. Todavía no conocemos demasiado de la vida del personaje, de la vida anterior, me refiero, sino que es una persona sumamente desagradable, muy poco solidaria, que tiene muy poca caridad, que es una palabra que en ese momento, además, pues se utiliza. Y llega esta noche y tiene la segunda estrofa, que sería el primero de los tres espíritus. Sí, esa evolución, esa transformación de Scrooge, la vemos a través de esa estructura de las tres visitas de los tres fantasmas después de la visita de Marley. Ahí se ha buscado también a veces analogías con la Divina Comedia, incluso con las tres secciones de la Divina Comedia, con la intervención de un personaje sobrenatural que guía a la vez. Pero bueno, el fantasma de la Navidad pasada enfrenta a Scrooge con escenas de su niñez, de su adolescencia, que son escenas felices, hasta que todo se trunca por la obsesión de Scrooge por el dinero y por su materialismo. El personaje de la Navidad presente, esencialmente, le muestra a Scrooge la situación de su empleado, de Bob Cratchit, The Tiny Team. También está la aparición de los niños, ignorance and want, ignorancia y necesidad, podríamos decir, que son como símbolos de esa explotación de las clases obreras. Y finalmente, el fantasma de la Navidad futura o de la Navidad por venir, que le muestra a Scrooge cómo será su muerte, que será una muerte anónima, que nadie lamentará. Hay una escena tremenda, que es esa escena en la que unos chatarreros absolutamente sordidos están, digamos, rifando las pertenencias de Scrooge después de su muerte y él lo está viendo desde fuera con el fantasma de la Navidad futura. Y finalmente, él le promete que va a cambiar y que va a honrar el espíritu de la Navidad. El cuento, como hemos visto en estas cinco estrofas, en las que cuando yo comentaba lo de no hay prisiones, no hay asilos, es que él lo decía, pero también en la tercera estrofa, pues cuando se le presentan estos niños, le responden un poco con sus propias palabras. Él, de alguna manera, va transformándose a través de todo el cuento. No es solamente al final, sino poco a poco va sintiendo cosas que no había sentido o que no creía que podía sentir. Por ejemplo, cuando se le presenta la enfermedad de Tim, ya siente algo de lástima, algo de pena por el niño. Por lo tanto, es una evolución que nos va contando Dickens a través de todo el cuento. Sí, y en ese aspecto también son muy interesantes las pequeñas transiciones que hay entre la aparición de un fantasma y el siguiente. Cuando vemos a Scrooge solo, temeroso, impaciente, porque sabe que va a ser visitado por el fantasma siguiente. Y como tú dices, sí, hay una evolución a través también de los diálogos con los dos primeros fantasmas, porque el tercer fantasma ni siquiera le habla, el tercer fantasma es como un esqueleto cubierto que simplemente le señala cosas. Pero sí, vamos viendo esa evolución que es un giro total, casi de 180 grados, ¿no? Desde el principio hasta el final. El cuento acaba bien. El cuento acaba con Scrooge dándose cuenta de lo que puede ser cuando él no esté. Esa soledad después de la muerte, ese no importar absolutamente a nadie. Es más, casi causar alegría por ser quien ha sido. Y eso le entristece y él cambia. Efectivamente, absolutamente. El cuento acaba muy bien. Su empleado le suena el sueldo. Con esto hace que puedan comer mejor, vivir mejor y el niño mejora. Hasta él va a comer a casa de su sobrino, aquel al que había rechazado. ¿Qué claves son las que Dickens nos quiere dar, aparte de esa denuncia de la pobreza que está a lo largo de todo el cuento, también de lo que es ser un ser avaro, usurero? Porque también esa palabra está ahí, la utiliza. Pero tiene todo una moraleja. Una moraleja también hay que ponerla en contexto en su época. Sí, volvemos al mismo tema, ¿no? Digamos, de los aspectos más discutibles de la revolución industrial. Esta década, la década de los 40, se conoce también como The Hungry Forties, es decir, la década de los 40 hambrienta, porque fue una época durísima para las clases trabajadoras. Entonces, Dickens propone la caridad como solución. Es algo que hoy en día nos suena un poco anticuado, porque tenemos visiones distintas de lo que es la justicia social. Pero en aquel momento era una opción valiente, yo creo, como propuesta. La verdad es que el cuento se ha luego visto y es como un prisma con distintas visiones. También la visión de hoy, como bien decía el profesor Jolens, no puede ser la misma que la del siglo XIX, aunque hay valores que perduran. De hecho, este valor de la Navidad sigue aquí. Sí, es una obra que también tiene sus contradicciones, porque por un lado existe la denuncia social, pero por otro tenemos esas descripciones detalladísimas de los escaparates y de las compras, que son esencialmente consumistas y que también seguramente somos herederos de todo eso. Pero volviendo al concepto del espíritu de la Navidad, yo sí pienso que Dickens, si no es el creador, es el que definitivamente lo consolida. Y así llega a nosotros a través de todas las adaptaciones de cinematográficas, teatrales, versiones, etcétera. Sigue hoy siendo un cuento bello y un cuento que tiene una bonita moraleja. Se ha escrito en el siglo XIX, pero días como estos, pues con un buen fuego y calentitos, leer el cuento de Navidad, pues es una recomendación. Sí, es un cuento que sigue lo que podríamos decir el arquetipo del renacimiento, ¿no? Una persona que renace a una nueva vida después de una experiencia que le marca. Y esa experiencia, pues es las visitas de todos estos fantasmas. Dickens, siempre Dickens, y también este cuento de la Navidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias y feliz Navidad. Gracias.